¿Dónde estábamos? Pues nosotros aquí. Y tú estabas... ¡Ahí! ¡Ah, sí, Tommy Ann! No eran como los que solían venir por aquí. Eran patinadores artísticos que patinaban bajo el radar de un mundo gobernado por los mullet. ¿Qué? ¿Qué son los mullet? ¡Qué no! ¿Quién es? Hanson, Branson, Danson y Smith. Cuatro mezquinos jugadores de hockey sobre patines. Famosos por su corte de pelo mullet. Serio por delante y rebelde por detrás. Este no es serio. Solo un rebelde. El caso es que... Los mullet pensaban que el artístico era penoso. No es penoso. Es súper penoso. Ni siquiera es un deporte. Habláis como los mullet. Es más, os parecéis físicamente a ellos. Vamos a viajar a esos años. Eran los años 90. Igual que hoy. Salvo que los móviles no eran inteligentes, pero la gente aún lo era. ¡Sí! ¡Paso a los mullet! La cuenta, por favor. Yo te daré la cuenta, colega. ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Por qué está sucia nuestra mesa? ¡Maldita sea! ¡Camarera! Perdón, ahora mismo voy. ¡Hola! ¡Las mesas aquí solían estar limpias! ¡No soporto las mesas sucias! Lo único peor que una mesa surcia es un asqueroso patinador artístico. ¿No habrás visto alguno? No, créeme. Si hubiera visto un patinador artístico, serías el primero en saberlo. ¡Asqueroso patinador artístico! ¡Eso! ¡Asqueroso patinador artístico! ¿Habéis oído eso? Ha dicho dos asquerosos. La tía mola. ¡Sí! Supongo que esos asquerosos patinadores se cuidarán mucho de asomar sus sucias caras de lentejuelas por aquí. Y si lo hacen, conocerán de primera mano la justicia moulet. ¡Sí! La justicia moulet. Vuestra mesa está lista. Tom. ¿Y si los moulet se enteran de que hacemos patinaje artístico, pondrán a todo el mundo en nuestra contra? ¿Perderemos nuestros trabajos? ¿Y quizás algún diente? El campeonato nacional está en risado. ¿Necesitas tus dientes? Sigo teniéndolos. Da igual lo que piensen los moulet. No patinaremos más en la clandestinidad. Soy un ganador. Tom, tu locura solo se ve superada por tu talento. Te juro por nuestros patines que algún día huiremos de este lugar y abriremos nuestro propio café de patinaje. Porque esto no debería tener que esconderse. Igual que yo, el pollo ha clavado la caída. ¡Sale plato! ¡Guau! Eran tan valientes. ¿Valientes? Estaban jugando con fuego. Y todo ese tiempo nadie supo que hacían... ¿Ya sabes qué? ¿Patinaje artístico? ¡Son penosos! ¡Sí! Sí, estaban jugando con fuego. Y cuando se juega con fuego tanto tiempo, te quemas. ¡Patinaje artístico! ¡No queremos problemas! Solo queremos patinar a nuestro modo libremente. No hay espacio en la pista para todo el mundo. ¡No! ¡El hockey mola! ¡El patinaje artístico apesta! Aquí no queremos patinadores artísticos. Mi padre no los quiso. Su padre tampoco. La madre de su padre sí, porque era una mujer progresista. En cualquier caso, así es como ha sido siempre. ¿Sabéis qué? Deberíamos levantar un muro alrededor de este lugar para que no entraran los patinadores. No tenemos dinero para eso. Da igual, ¡se lo haremos pagar a los patinadores! ¡Sí! ¡Eso! ¡Mule! ¡Mule! ¿Qué chicos no podemos patinar juntos? El muro acaba de crecer tres metros más. ¡Mule! 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 Tenéis que huir o os aplicarán la justicia, Mule. ¿Por qué nos ayudas? Porque yo también fui joven y estuve enamorada e hice patinaje artístico. ¡Ahora marchaos, vamos! ¡Mule! 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 ¡Gracias!